¡Qué buen enganche, Coco Echabue! Yo te digo, merecés tener tu programa de lunes a viernes todas las mañanas. Bueno chicos, recién hablábamos y hablaban ustedes también de las vacaciones de invierno, que sí, que no. Son unas vacaciones muy poco convencionales, de eso estamos seguros. Y para eso hay que rebuscarse también. Así nace Entre Todos para Todos. Estamos con Mariana, con Laura y con Juan para que nos cuenten un poco cuál es la iniciativa y cuáles son sus objetivos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la nota para ayudarnos a difundir. La iniciativa nace como una idea para poder encontrar soluciones creativas en este contexto de pandemia y poder generar recursos para organizaciones que trabajan en causas para niños, niñas, adolescentes y bebés de nuestro país, causas muy importantes que vieron también restringidas su posibilidad de hacer eventos como muchos hacen, eventos presenciales. Entonces, en este nuevo contexto se nos ocurrió hacer una movida, pero que no involucre solo a una, porque son muchas las que también tienen como esas necesidades, entonces hacer como la, bueno, creemos en la colaboración. Así que juntamos a muchas organizaciones para que se pudieran sumar, que además vieron también afectados sus ingresos, porque la gente obviamente se volcó a donar en el COVID en estos temas. Entonces, bueno, estas causas capaz que tuvieron como un poquito menos de colaboración de la gente, pero igualmente son causas súper necesarias. Así que, bueno, tenemos la suerte de haber armado entre todos para todos, que son cinco shows online e interactivos, súper de primer nivel, que van a estar transmitidos online desde la Sala Teatro Movie y que van a tener cinco shows, que son Tía Libby, que es para niños con unos cuentos de Marielena Walsh, tenemos al mago Daniel K, tenemos un circo que es Clap Clap Circo, tenemos a Ruperto Rock and Roll y tenemos a Opa Payasos. Así que tenemos para todos los gustos, para que toda la familia se pueda divertir. Y eso va a beneficio de cinco organizaciones, que son Aldeas Infantiles, Fundación Corazoncito, Fundación Canguro, Liceo Francisco y la Fundación Pelufo Higgins. Así que, bueno, armamos entre todos, para todos esta movida, para que todos podamos colaborar y divertirnos en familia. Y va a empezar a ser el sábado 10 de julio, ahora ayer nos movieron las vacaciones, así que va a pasar y se va a lanzar desde el 18 de julio hasta el 25, se van a desarrollar todos los shows. Lo bueno es que todos los artistas se mantienen y no tenían otros shows. Nada, no, los artistas son unos genios, súper colaboradores. Ayer entre las 8 y las 10 de la noche nos confirmaron todos la participación de las nuevas fechas. Recién mencionabas al Liceo Francisco, ¿verdad? Exacto. Que es del interior, contanos un poquito cómo se lo va a ayudar. A ver, nosotros somos el Liceo Francisco de Paisandú. Atendemos a chicos de un contexto socio-vulnerable allá del norte de la ciudad. Y bueno, como bien dijo Mariana, nosotros tenemos acciones de recaudación presenciales que las hacemos principalmente allá en Paisandú y con todo el tema del coronavirus y del COVID. Vimos restringidos y no podemos hacer ninguno de estos espectáculos o shows a beneficencia del Liceo. Y esta es una gran oportunidad de sumarse a colaborar con el Liceo y con la educación de estos gurises allá en Paisandú. La verdad que, nada, agradecemos a la gente de LAVING, en especial a Mariana, por habernos participado. Y es un orgullo y un honor estar adentro de ser parte de estas 5 organizaciones a las cuales se va a beneficiar este gran espectáculo. Recién Mariana tiraba, ¿no?, como ahí la idea de que va a ser un show interactivo. ¿Cómo se hace un show interactivo a la distancia, de casa? Sí, es todo un desafío, ¿no? Pero la verdad que los artistas se han prendido enseguida y han puesto muy buena voluntad. Y los shows están preparados para eso. Justamente, sobre todo, tenemos un gran show de magia con Daniel K., que es muy interactivo con la gente y va a funcionar muy bien por ese lado. Les puedo decirles a todos que los precios son muy accesibles, que realmente los invitamos a todos a entrar a la página, vacaciones entre todos para todos. Pueden comprar dos shows por 500 pesos o los cinco shows por 800 pesos. Entonces, estamos diciendo que una familia entera por 800 pesos tienen acceso a cinco shows de muy buena calidad, de excelente calidad y, además, están colaborando con cinco causas. ¿Dónde se compran los tickets? En acceso fácil. Entran a acceso fácil o entran a vacaciones entre todos para todos y ahí van a poder comprar las entradas para los shows. Tienen las opciones de comprar dos por 500 o los cinco por 800. ¿Cuál es el primer espectáculo que inaugura todo el 17? Inaugura Opa Payasos a la tarde, a la noche. Tenemos un show más familiar para que los padres también tengamos algo para compartir en familia con Daniel K., que va a ser un show más dirigido a toda la familia y no tan infantil. Al otro día vamos con Tía Libby. Después sigue el circo Clap Clap y cerramos a todo rock and roll con Rupert. Tremendo. Tremenda, grilla, mucha variedad. Y buenísimo para estas vacaciones de julio, que son un poco raras, pero se las están rebuscando. Así que muchas gracias por el trabajo que hacen. Repetimos, perdón, entonces las vías para comprar la entrada. Ahí va. Para comprar la entrada lo más fácil es que entren a entretodosparatodos.com y ahí tienen un link directo para comprarlas. Y ahí se elige si compramos todas las obras o dos. Exacto. Se elige las entradas base que dijo Laura. También hay entradas de más valor para el que quiera colaborar con un poquito más y diga, bueno, yo puedo colaborar con mil pesos para los cinco shows. Bienvenido. Están las opciones también para que colaboren los que puedan con un poquito más. Buenísimo. Muchísimas gracias. Y aparte recuerden que van a estar ayudando para cinco causas distintas. Así que buenísimo y bienvenida sea toda la colaboración. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes. Impecable. Divino, Camil. Es la opción, diría yo, ¿no? Sí, obvio. Sí, en estos momentos. Tal cual. Y además colaboras, o sea, te entretenés, se entretiene toda la familia y además estás colaborando con cinco causas diferentes. Qué más se puede pedir. Bienvenido sea. Qué linda que está. Gracias. 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 Gracias.